Ahora, las noticias locales en 24 horas, con Gabriela Galarraga. Martes 22 de octubre, amigos, bienvenidos a la tercera emisión de las noticias locales de 24 horas. Mi compañera Stephanie Paz se encuentra en un viaje fuera del país por trabajo, así es que los acompañaré la tarde de hoy. Gracias por acompañarnos. Vamos a arrancar nuestro noticiero y les contamos que la policía del distrito, Manuela Sáenz, detuvo a cuatro individuos quienes portaban un arma blanca y otra de fuego. Tres de ellos son ecuatorianos y entre las evidencias se encontraron celulares y un vehículo. La policía ha realizado un operativo preventivo en el centro de la capital cuando un vehículo intentó invadir el dispositivo de seguridad. Los policías que pertenecen al circuito se encontraban realizando un operativo en una zona que es considerada peligrosa, enfocado en el registro de personas, vehículos y motocicletas que consideramos como sospechosas. Este vehículo y sus integrantes proceden a evadir el mismo y salen en precipitada carrera. La policía inició una persecución y lograron neutralizar a cuatro ciudadanos. Ciudadanos de nacional ecuatoriana, tres de ellos y uno de ellos de nacional colombiano. La presunción pues se podría indicar de que estos ciudadanos se dedican a realizar acciones delictivas. Ninguno cuenta con antecedentes penales. Entre las evidencias se halló un arma de fuego, un arma blanca, celulares y un vehículo. Pertenece a una ciudadana a la cual reflejan los datos. Lo que se puede observar es que ha tenido creo que un proceso de cambio de placa. Es lo que se puede visualizar. Los detenidos fueron puestos a órdenes de la Fiscalía. El porte de arma de fuego tiene una sanción de uno a tres años de privación de libertad. Un juez otorgó medidas sustitutivas a uno de los causantes de los incendios forestales en Quito. En total hay cuatro detenidos y en los próximos días tendrán audiencias de vinculación. Varios ciudadanos piden el máximo peso de la ley. Para las autoridades de justicia ecuatoriana, al parecer los momentos de terror vividos por los quiteños tras varios incendios ocurridos casi en simultáneo en la ciudad, las hectáreas quemadas, flora y fauna afectada y los videos de seguridad que muestran a los responsables de los mismos no son suficientes para que todo el peso de la ley caiga sobre quienes las autoridades denominaron como criminales, terroristas y pirómanos. Así resumimos parte de las opiniones ciudadanas que con indignación critican que el taxista que usted ve en este video y que fue plenamente identificado iniciando un incendio en La Gasca se le dictara medidas sustitutivas, más no prisión. Se ve en las cámaras de ahí videos que circulan donde una persona se baja, prende fuego y que ya esté libre, no me parece que sea justo. No, me parece súper mal porque son cosas que no se pueden recuperar porque cualquiera puede quemar un árbol y estar libre al día siguiente. A mí me parece mal que se cuenten seguidita de todo lo que hacen, que vuelvan a salir enseguida. Las medidas sustitutivas aplicadas al ciudadano implicado consideran el uso de un grillete electrónico, presentación semanal ante la Fiscalía y la prohibición de salida del país. Una medida que no sería justa, explica el concejal Andrés Campaña. Me ha indignado como a muchos de los quiteños que la semana pasada la jueza Paula Campaña Terán haya dictado medidas sustitutivas a la prisión. Existen pruebas públicas fehacientes sobre su responsabilidad. Y en ese sentido, pues, la jueza ha señalado que no se cumplirían con los principios de proporcionalidad y necesidad. En total fueron 18 las denuncias presentadas en contra de quienes intencionalmente habrían iniciado los incendios forestales ocurridos en Quito. Nueve de los implicados fueron procesados y cuatro se encuentran detenidos. De hecho, el joven que fue detenido por supuestamente iniciar el incendio en El Panecillo tendrá su audiencia el próximo 28 de octubre. Nuestro profundo llamado al Consejo de la Judicatura para que tome las medidas oportunas y que los jueces no sean los primeros en garantizar impunidad a los delincuentes y a los criminales que han afectado a nuestra ciudad. Al respecto, tratamos de conversar con autoridades de la Procuraduría del municipio de Quito y el área jurídica del Cuerpo de Bomberos. Sin embargo, hasta el cierre de edición de este reportaje no respondieron a nuestro pedido de entrevista. Autoridades municipales criticaron una vez más el vallado colocado por el gobierno en el Centro Histórico de Quito. Cuestionan si esa es una forma efectiva de brindar seguridad al Palacio Presidencial. Fue durante el informe semanal de actividades del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, en el que este cuestionó una vez más el vallado colocado en la Plaza Grande en los exteriores del Palacio Presidencial. Había venta de velas y no estoy mal, ventan algunos negocitos debajo del Palacio de Carondelet y ahora, no es cierto, unas vallas ahí horribles que teníamos antes ahí, gente caminando, guaguas disfrutando. Hoy tenemos unas vallas afeando el espacio público. El burgomaestre aseguró que este afecta al comercio y al turismo del Centro Histórico e incluso puso en duda que esto sirva como una medida apropiada de seguridad. Esta es la gran protección en materia de seguridad para que algo no suceda, a mí me queda la duda. Por último, que tengan más presencia de efectivos de seguridad, pero las vallas dan la sensación de que estamos en qué, en una situación de crisis, guerra, qué sé yo. La secretaria de Seguridad, Carolina Andrade, mencionó que en reiteradas ocasiones se ha solicitado al gobierno central que retire el vallado. Sin embargo, hasta el momento, las rejas se mantienen en la zona. Es ya un tema que tiene que definirlo la seguridad presidencial. Puede ser observado como una herramienta que contribuye a la seguridad física del Palacio. Sin embargo, creo que ya estando en el siglo XXI tenemos varias herramientas tecnológicas que podrían ayudar a que no necesitemos estar dependiendo de este vallado, sino que pueda hacerse este trabajo de manera más técnica y tecnológica. Si bien la EMOP realizó una inversión para recuperar los jardines de la Plaza Grande, a decir de las autoridades, el vallado no solo entorpece el paso de peatones, sino que a nivel turístico no brinda una buena imagen de la ciudad. Y les contamos que tres accidentes de tránsito se registraron en distintos puntos de la avenida Simón Bolívar, esto al suroriente de Quito. Los siniestros dejaron varios heridos y generaron una fuerte congestión vehicular. Vehículos particulares, un bus interprovincial y un camión de carga pesada estuvieron involucrados. Tres accidentes de tránsito se registraron en distintos puntos de la avenida Simón Bolívar la mañana de este lunes en el suroriente de Quito. Producto del siniestro, varias personas resultaron heridas. Está haciéndose el nido de heridos para hacer una valoración, identificar qué es lo que tienen y posterior llevar a las casas de asistencia, las mejores apropiadas. El primer incidente ocurrió en el sector del Troje, donde un vehículo se impactó contra un poste. El accidente dejó a cuatro personas con contusiones leves. Pasó aproximadamente a las 5 y 50 de la mañana, aquí ya fueron evacuados los vehículos del accidente anterior. Horas más tarde, a la altura de la Forestal, un bus interprovincial y un camión de carga protagonizaron otro accidente. Está con la pierna sin poder mover, y que ha venido desde arriba balanceándose el carro, yo creo que se le fue los frenos. El choque dejó nueve personas heridas, quienes fueron atendidas por el Cuerpo de Bomberos de Quito. ¿Cuánta gente que está yendo a los trabajos, a estudiar, pasa estos problemas? Entonces, preocupación para la familia también. O sea, veíamos que estaba exceso de velocidad y de repente se cruzó y creo que por no chocarse con los carros de acá, de los costados, se va contra esta mula que ha estado parada aquí. Debido a la gravedad del siniestro, el carril derecho en sentido sur-norte de la avenida fue cerrado por la Agencia Metropolitana de Tránsito. Lo que provocó una importante congestión vehicular en la zona. Será una de las principales causas y la desatención por ciertos factores como el celular o los factores que tenemos afuera que llaman la atención de los conductores. Tres siniestros de menos de una hora. Empezamos en el troje forestal y el otro fue acá por la altura de Calderón. Entonces, obviamente la desatención en la conducción causa este tipo de siniestros. Los paramédicos acudieron rápidamente al lugar para atender la emergencia, mientras que el carril derecho de la avenida permaneció cerrado durante aproximadamente dos horas. Y es que según la Agencia Metropolitana de Tránsito, se han registrado 18 siniestros de tránsito en la avenida Simón Bolívar durante el mes de octubre, dejando un saldo de 27 heridos. El tercer incidente ocurrió en el sector de Alma Lojana, cuando un camión de carga pesada perdió pista y se estrelló contra un poste de alumbrado público. La Agencia Metropolitana de Tránsito informó que entre enero y agosto del 2024 se han registrado 230 siniestros en la avenida Simón Bolívar. 145 personas resultaron lesionadas y 24 fallecieron. Usuarios del metro de Quito tuvieron que abandonar los trenes la mañana de este lunes, tras una nueva paralización del servicio que generó largas filas. Los hechos fueron registrados en videos que circulan en las redes sociales. Nuevamente, usuarios del metro de Quito expresaron su malestar en redes sociales luego de que el servicio fuera suspendido temporalmente debido a una incidencia técnica. Las imágenes mostraban a pasajeros quienes permanecen en las estaciones y hasta dentro de los trenes. a la espera de que el sistema retomara su operación normal. Vale, dale, va a estar así. Si me refiero, por favor, descender con la última puerta. No se preocupen, hay una vería y hace solución. Después de 25 minutos, disculpen, no se arregla. Todito está abajo. El incidente se registró a las 8 de la mañana con 45 minutos, cuando un mensaje en las pantallas del tren informó a los usuarios sobre la suspensión de las operaciones. Deberían avisar con más tiempo para poder precautelar la seguridad y tomar otras alternativas, sobre todo. Porque uno sale con el tiempo en contra, mira las filas y no se sabe si es que el servicio se va a habilitar pronto. Sin embargo, la respuesta oficial por parte de la operadora del metro de Quito no se dio sino hasta una hora y media después del inconveniente. Durante esta mañana se realizó un ajuste temporal en la velocidad y frecuencia de los trenes. Al momento, la operación del metro se está realizando de manera normal en todas las estaciones. La demora en la respuesta y la falta de información previa sobre el ajuste generó que cientos de pasajeros llegaran tarde a sus lugares de trabajo, compromisos y estudios. Hasta ya perdimos una cita que tenía mi hija porque tenía a las 9 la cita. Ya no pudo el médico atendernos. Pese a la solicitud de ampliación de información, la empresa operadora del metro de Quito no proporcionó más detalles sobre el origen de esta incidencia técnica o las maniobras realizadas. Sin embargo, su departamento de comunicación enfatizó que estos incidentes son normales en la operación de este tipo de transporte. Dos de la tarde con dos minutos seguimos junto a ustedes. Escuchamos que los pacientes renales del Carchi temen la posible suspensión de sus tratamientos por la deuda que mantiene el gobierno con las dializadoras, el monto que debe el Ministerio de Salud y el IES superan el millón y medio de dólares. A esta hora nos contactamos con Jairo Jacome para que nos cuente más. Jairo, buenas tardes. Adelante. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. La preocupación de los pacientes es grande debido a la deuda que mantiene el Estado y esto perjudica el abastecimiento de insumos en esta clínica. Con carteles en mano, familiares y pacientes de insuficiencia renal crónica envían su mensaje al presidente porque temen el posible cierre de la única clínica dializadora de la provincia debido a la deuda que mantiene el Ministerio de Salud y el Seguro Social que supera el millón y medio de dólares. A lo mejor se cierra esta clínica pero pienso que sería completamente una catástrofe. Esa preocupación fue expuesta al coordinador zonal uno del Ministerio de Salud quien acudió personalmente a escuchar el pedido de los pacientes y representantes de la clínica. Nos ayude, ¿no? Porque estamos aquí para conversar para nosotros poder continuar prestandoles un servicio a ustedes porque también ustedes también se benefician de esto, ¿no? Pedido que al parecer tendrá una respuesta alentadora para la cancelación si bien no del 100% de la deuda al menos una cantidad suficiente para la adquisición de insumos que le permita a la clínica seguir prestando su servicio. Esperamos que pueda ser la mayor cantidad de la deuda solventada de ser posible. Son 60 pacientes del Ministerio de Salud y 20 del Seguro Social que acuden a la clínica de Alriñón para las diálisis que se realizan tres veces por semana. Si no tuvieran ellos la diálisis en unos días o en unos meses ellos fallecerían y me parece que no sería justo. Uno se lucha día a día juntos con los pacientes por el bienestar y pues la lucha es constante. Muchos de ellos viajan de diferentes cantones incrementando el deterioro de su salud por ello no comparten la alternativa de trasladarlos a otras provincias en caso de que la clínica cierre. Qué inhumanos que seríamos en decir que se traslade a otra parte sabiendo que aquí hay una clínica que presta los servicios. No queremos que nuestros pacientes estén de un lado para otro. Mientras los familiares solicitan atención prioritaria los pacientes luchan por su vida dependiendo de las dializadoras. Son aproximadamente 80 pacientes de diferentes cantones de la provincia que acuden diariamente a esta clínica a realizarse sus tratamientos renales. Retornamos a Estudios con más. Buenas tardes. Buenas tardes Jairo muchas gracias por tu reporte. El puerto comercial de Esmeraldas se enfrenta a grandes desafíos desde hace más de 10 años. Un equipo de 24 horas recorrió las instalaciones y evidenció varias problemáticas que en algún momento fueron importantes para la economía de la provincia. Este era hace años el puerto comercial de Esmeraldas. Este es ahora. Patios vacíos, máquinas oxidadas y trabajadores a la espera de poder realizar sus actividades es el resultado del abandono por más de 10 años. El puerto de Esmeraldas alguna vez símbolo de desarrollo y prosperidad para la provincia y el norte del Ecuador hoy es un reflejo del abandono y la falta de gestión. Durante décadas este puerto fue un eje crucial para el comercio internacional del país. Sin embargo, desde el 2014 la actividad ha caído drásticamente y lo que alguna vez fue un hervidero de comercio ahora es prácticamente un puerto desierto. Estamos pues en ese trabajo de recuperar ese puerto que vuelva a ser activo como lo fue en el pasado. Uno de los principales factores que han conducido a esta decadencia es la ausencia de un dragado completo. Una tarea fundamental para mantener las vías navegables libres de sedimentos. No obstante, en la actualidad dos dragas pequeñas con capacidad de 1.500 metros cúbicos retiran parte de este sedimento y se prevé que para finales de este año se habilite parte de ello. Y de esta manera es como la Draga San Francisco se mantiene en operatividad durante todo el día retirando el sedimento que se encuentra en el ingreso a este puerto. El gerente de este lugar también indica que hace tres años se detuvo la operatividad general y para lo que actualmente sirve es solo para exportar e importar aceite de palma y de soya que viene desde distintas partes del país. Por estas limitaciones que hemos tenido de carácter técnico ¿no es cierto? Por la presencia de una barra que se formó en el ingreso del puerto comercial y que no se hizo en los regados oportunamente entonces esto se fue acumulando todos estos inconvenientes hasta llegar a un momento porque estaba restringido totalmente el paso nuevo. Anteriormente este puerto movilizaba millones de toneladas de carga comercial y en la actualidad los ingresos económicos son sumamente bajos o casi nulos eso queda en evidencia también en las bodegas. De esta manera es como se encuentran una de las bodegas de tránsito de autoridad portuaria completamente desoladas en el año 2007 y 2008 estas bodegas tenían capacidad para recibir un millón doscientos cincuenta mil toneladas por año. En su apogeo este puerto no solo dinamizaba la economía local sino que también jugaba un rol clave en el comercio nacional e internacional. Hoy su decadencia trasciende reflejando los efectos del abandono y la mala gestión que han frenado su potencial. El pueblo se ha dado cuenta que una institución casi muerta no es beneficio ni para los que laboran ni para los alrededor de la institución. Años atrás que no había donde poner un alfiler lleno de mercadería una operatividad al cien por ciento donde la economía tanto local provincial se dinamizó. El puerto de Esmeraldas es un recordatorio doloroso de cómo la desidia la corrupción y la falta de visión pueden destruir el potencial de una región entera lo que alguna vez fue un símbolo de progreso hoy es el rostro visible de un país que ha abandonado a su puerto y con él a miles de ciudadanos que dependían de su actividad para suceder. Y de regreso en Quito representantes de las nueve parroquias rurales que buscan convertirse en un nuevo cantón rechazan la resolución de unidad e indivisibilidad aprobada por el Consejo Metropolitano de Quito aseguran que el proyecto de cantonización continuará. Como una resolución demagógica y que carece de fundamentos es como calificó la Junta Cívica Pro Cantonización del Valle de Lílalo al reciente pronunciamiento del Consejo Metropolitano de Quito que en una resolución dijo apoyar la unidad e indivisibilidad de Quito. Esto refiriéndose a las nueve parroquias rurales que ante un supuesto abandono quieren formar su propio cantón. Un protagonismo tal vez del Consejo y no es que estamos desuniendo están equivocados. Es una resolución simbólica demagógica pienso que son manotazos de ahogado ante la al descuido que tiene la municipalidad con respecto a nuestras nueve parroquias. La falta de atención de hospitales casas de justicia servicios básicos limitados una vialidad sin planificación y la escasa atención de la municipalidad son algunas de las causas que los orillan a querer separarse de Quito por lo que aseveran la resolución emitida por la municipalidad no tiene ninguna validez pues son otras instancias superiores las que definen los trámites y requisitos de cantonización. De ninguna manera tiene efectos jurídicos. La resolución viola la constitución y esta carta fundamental del Estado establece que todos los actos declaraciones del poder público resoluciones tienen que tener consonancia y armonía con la constitución. Las nueve parroquias que buscan convertirse en un solo cantón son las que se encuentran en el denominado Valle de Lilaló. Estas son Pifo, Nayón, Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Yaruquí, Checa, Tababela y El Quinche. En total allí viven 240 mil personas por lo que cumplen al menos el requisito de la población mínima para la creación de cantones por lo que continuarán con su trámite a pesar de lo dicho por las principales autoridades de la ciudad. Claro que sí que vamos a seguir ¿por qué no? Si está enmarcado dentro de la constitución una gran cantidad de problemas que tenemos en el Valle de Lilaló. Seguiremos en la lucha de que llegara a que el pueblo se manifieste porque esa es la vía de un referéndum o de una consulta popular. Ahora el proyecto de cantonización calificado por el burgomaestre capitalino como la vía equivocada continuará y de ser el caso serán los ciudadanos los que en las urnas decidan el futuro de sus parroquias. Los cruces de la Avenida de la República y Wimper con las 6 de diciembre se inhabilitarán por obras en el carril de la Ecovía. La obra que tiene una inversión de 3.95 millones de dólares se entregará en nueve días. Con las máquinas a toda marcha. Así interviene la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas el carril central de la Ecovía a la altura del cruce de la Avenida de la República y Wimper con las 6 de diciembre en el norte de Quito. Estamos realizando la pavimentación en carpada rígida en pavimento rígido de la Ecovía que es nueve kilómetros de intervención que van desde la estación de la río Coca hasta la Marín. En total el municipio invirtió 3.95 millones de dólares en esta obra que no es intervenida hace 24 años. Son obras como el pavimento rígido que duran 30 años de vida y que no tendríamos nosotros intervenciones futuras en mucho tiempo. Esto es importante destacar. Molestias de hoy son obras permanentes para el futuro. Debido a las obras la calle Wimper y la calle República estarán cerradas durante los próximos nueve días. Como ruta alterna nosotros mantenemos la avenida Orellana, la avenida Coruña, la avenida Colón para quienes circulen por este sector. Cabe señalar que las rutas de la Ecovía no han sido modificadas. Lo que nosotros hacemos es poner paradas provisionales con la empresa de pasajeros. Estas paradas provisionales duran alrededor de 10 o 12 días mientras intervenimos en la parada per se. Los trabajos empezaron el domingo en horas de la noche. Sin embargo, este lunes sorprendió a más de un conductor. Bueno, por un lado que esté bien pero chuta en esta hora está súper complicado. También es un problema por la congestión que genera. ¿Cuánto tiempo estás en el tráfico? Unos 15 minutos. Con el propósito de facilitar la movilidad de los usuarios y permitir el desarrollo oportuno de los trabajos agentes metropolitanos de tránsito están desplegados en la zona. En el sector de la intervención tengo alrededor de 30 agentes civiles de tránsito que se encuentran gestionando y realizando el control respectivo. De acuerdo al EMOP esta es una de las 62 obras que se ejecutan a lo largo y ancho de la capital. Tramos en la ciudad tenemos muy importantes como el de la avenida Mariana de Jesús. Hay obras importantes en el sur de la ciudad que se están realizando ecuatoriana turbamba guamaní puntos importantes en donde estamos en 65 frentes de obra realizando este mismo trabajo. Al momento la EMOP ya ha entregado 21 obras. Se encuentra ya habilitado básicamente desde la interoceánica hasta la río coca tenemos importantes cruces como fueron Lelo y Alfaro la Portugal todos estos se encuentran avanzados. Recuerde mantenerse informado a través de las cuentas oficiales para evitar sorpresas y planifique su viaje con anticipación. La unidad de bienestar animal realizó una mega feria de salud en Oyacoto esto al norte de Quito debido a los preocupantes resultados del censo de animales de compañía en la zona. Durante el evento se esterilizaron a 117 mascotas y 112 fueron desparasitadas. En un reciente censo poblacional de animales de compañía en el distrito metropolitano Oyacoto ubicado en la parroquia de Calderón al norte de la ciudad se convierte en una de las zonas con alto índice de riesgo de enfermedades zoonóticas. Muchas casas de las que visitamos tenían 10, 12 animales el tema del abandono en estos sectores rurales es grande también es un tema económico por el que la gente no accede a los servicios veterinarios. La unidad de bienestar animal realizó dos meses de censo en tres comunas del distrito San Miguel de Oyacoto San Francisco de Oyacoto y Santa Anita donde se recopiló información de 2.868 viviendas en el 85,1% de estas residencias habitan animales de compañía pero menos del 50% de ellos cuenta con vacunación desparasitación o esterilización. Por ejemplo en perras hembras el 41% de los animales están esterilizados es un buen porcentaje sin embargo en perros machos el 80% no estaban esterilizados el 57% de los gatos machos no estaban esterilizados en el tema de vacunación apenas un 2% de los gatos estaban vacunados. Según la unidad de bienestar animal estos porcentajes evidencian el alto riesgo sanitario. La importancia de la vacunación en los animales es que estas vacunas deben ser anuales en el tema de desparasitación las desparasitaciones deberían ser incluso trimestrales o semestrales porque los animales están hurgando en el piso lógicamente están parasitándose todo el tiempo y luego nosotros tenemos contactos con ellos. Además el bajo índice de esterilización especialmente en machos refleja una falta de conciencia sobre el control reproductivo de los animales de compañía. La gente piensa que no voy a esterilizar los perros machos porque o dejan de cuidar la casa o ya no van a ser van a perder su virilidad. El censo reveló que Calderón es la tercera parroquia en el distrito metropolitano de Quito con mayor número de perros en condición de calle con 35 animales por kilómetro lineal solo superada por la ecuatoriana y condado. La esterilización es un acto de amor que además nos ayuda a que no haya sobrepoblación no haya abandono no haya maltrato. Frente a este panorama UVA activó una mega feria de salud animal esta acción forma parte de la estrategia dejando huella. Tenemos ferias de sensibilización de desparasitación vacunación y esterilización gratuita fueron esterilizados 117 animales en el sector. Nos conviene que los animalitos sean esterilizados para poderlos tratar en nuestros hogares. Recuerda que para mantener a tu perro feliz y saludable es fundamental cuidar de su vacunación esterilización y desparasitación. Seguimos informándoles la Fundación Jóvenes contra el Cáncer organiza la caminata Rosa 4K es una iniciativa que busca ayudar a 1450 sobrevivientes y guerreros que luchan contra esta enfermedad. El cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres con esta patología. Para promover la prevención la Fundación Jóvenes contra el Cáncer organiza la 17ª Caminata Rosa. En el evento se donarán 100 prótesis de mama a sobrevivientes de cáncer. A veces uno se piensa que ya sin tener un seno ya no es mujer pero no es así. Somos mujeres luchadoras que seguimos adelante que queremos seguir ayudando a muchas personas más. Para participar la Fundación requiere una colaboración de 10 dólares. Tienen un kit una camiseta una bebida hidratante y una manilla. Aparte de eso disfrutar de un show de canes un show artístico y tener meditación yoga. Además de las actividades recreativas y los shows artísticos las sobrevivientes compartirán sus testimonios con los participantes. Desde su dolor desde su experiencia personal sobre cómo son sus testimonios inspiradores a la sociedad decir sí y todo lo que pude haber hecho con la debida anticipación el tema de la prevención. Y esperan que sea un llamado de atención a las autoridades. Exámenes médicos en los hospitales no tenemos no tenemos medicina también en los hospitales nos tratan mal no estamos como pacientes no estamos bien tratadas. Para adquirir las entradas comuníquese al 099 613 2639 o ingrese a las redes sociales de la fundación arroba jóvenes contra el cáncer punto s te invitamos este sábado 26 de octubre a las 8 de la mañana en el parque Chimbía jóvenes contra el cáncer apoya a 1450 pacientes oncológicos a escala nacional seguros en esta gran carrera hoy en nuestro segmento cultura metro le enseñamos cómo crear una cuenta digital esta es una herramienta clave para asegurar sus viajes ahorrar tiempo y moverse con facilidad por el moderno sistema de transporte veamos más la experiencia en el metro cada vez es más fácil rápida y segura yo con tan solo un código QR ya tengo asegurado mi viaje esto gracias a mi cuenta ciudad pero como tú todavía no tienes una cuenta pues te enseño cómo abrir cuando llegues a una de las estaciones del metro de Quito no olvides buscar los stands informativos allí los guías educativos están listos para ayudar ellos receptarán tu información personal como nombres apellidos número de cédula número de contacto dirección domiciliaria así también deben tener un correo electrónico habilitado ya que le va a llegar un código de verificación para poder activar la cuenta ciudad y puedan acceder a los medios de pago digitales uno de ellos la aplicación del metro de Quito tip importante ten tu cédula de identidad a la mano puede acercarse a las ventanillas a retirar su tarjeta ciudad con la cédula y un dólar ya que eso va a ser el valor de su primera recarga y así de rápido en solo tres minutos tendrás tu perfil digital con ello podrás retirar tu tarjeta ciudad o comenzar a generar tus propios códigos en la app para asegurar tus viajes y además disfrutar de las tarifas del metro como tarifa base preferencial y reducida incluso puedes recargar saldo para tus viajes excelente muy rapidito soy una persona con discapacidad y me parece bonito o sea que ya tener la tarjeta y con eso me hacen más factible entrar una vez abierta mi cuenta metro puedo participar para ganarme muchos premios pero que tengo que hacer como una trivia de cultura metro gira la ruleta por favor se les realiza preguntas sobre cultura metro o sobre los medios de pago digitales así los usuarios pueden retirar algunos premios tenemos pin podsocket libros de la historia de las estaciones del metro de quito y ojo puedes registrarte desde casa solo ingresa a www.metrodequito.gov.es o descarga la app móvil del metro de quito disponible para android recuerda que la cuenta ciudad se puede activar desde los 6 años si viajas en familia cada uno necesita su cuenta personal si no tendrás que comprar un ticket físico en la taquilla no olvides que si no abres tu cuenta antes tendrás que hacer fila para activarla o comprar tu ticket recuerda que el metro de quito tiene métodos de pagos digitales estos te ahorrarán hasta 20 minutos de hacer fila así que disfruta la ciudad en el metro de quito yo también uso este método digital para trasladarme en el metro de quito les recomendamos que ustedes también lo hagan vamos a revisar a esta hora cómo está el tráfico en diferentes puntos de nuestra capital por las cámaras del ecu 911 arrancamos estamos al ingreso de los túneles de san juan en plena avenida mariscal sucre esto es en el ingreso al centro de la capital vemos que está bastante fluido el tráfico a esta hora los capitalinos se están moviendo y están también disfrutando del buen clima que hace a esta hora de la tarde seguimos y nos vamos hacia el norte de la capital avenida de la prensa y avenida del maestro aquí vemos que la carga vehicular está un poquito más pesada que en el punto anterior y claro algo de complicación en el tráfico en los giros afortunadamente vemos que están prendidos los semáforos y esto sí sin duda ayuda a que la movilidad vaya fluyendo seguimos siguiente cámara nos vamos al puente peatonal en Tambillo esto es en el cantón Mejía un saludo a quien nos mira a esta hora por allá vemos también que está bastante tranquilo el panorama a esta hora bueno y nos encanta saber que es así con esta información nos despedimos les mandamos un abrazo fuerte y les agradecemos por habernos acompañado en las distintas emisiones buena tarde para todos